El partido revolucionario moderno y el diputado Francisco Paulino hemos depositado un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados pueda crear una comisión de investigación especial a contrataciones públicas hechas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República Dominicana y la Dirección de Comunicación de ICOM durante el periodo 2012-2016 a las empresas vinculadas a Joao Santana, asesor de campaña de Presidente de la República Dominicana tanto en su primera campaña electoral como en la reelección presidencial su esposa Mónica Moura y las dos empresas vinculadas con estos dos nefastos nefastos ciudadanos brasileños que hoy en día guardan prisión por pertenecer al entramado de la red que estafó a Petrobras en el caso de Navajato y Odebrecht y hemos solicitado esto porque hemos iniciado una investigación desde hace meses solicitándole también a unos cuantos ministerios que nos entregaran la documentación que tiene que ver con las contrataciones que se hacían desde el Estado Dominicano a estas compañías representadas por estos señores Joao Santana y Mónica Moura la compañía Solcina Enar 2013 y Boris Karim inmediatamente nos recibimos la respuesta del Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República y del TICOM que nos entregaron unas comunicaciones diciéndonos y haciéndonos referencia a los números de ayuramiento de estas contrataciones no nos cumplieron a cabalidad porque habíamos pedido los contratos para poder verificar los conceptos sobre la base de que se había pagado en el año, pues esta cantidad de dinero y pues tuvimos que recurrir a la Contraloría General de la República para que nos dieran los detalles y los contratos la Contraloría nos entregó parte de las certificaciones de registro de contratos que suman una exorbitante cantidad de dinero desde más de 1.400 millones de pesos aproximadamente pagos en publicidad y asesoría y estrategia a estos individuos en contratos, por ejemplo que se inician desde el 16 de agosto de 2012 como dice aquí el documento y se extienden hasta el 2017 y contratos de asesoría que se iban renovando constantemente y anualmente solamente de 1.200.000 dólares a nombre de Mónica Moura y la compañía que representaba todo esto pagado y contratado del Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República cuando entramos a la página a la rendición de cuentas del Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República del 2013 al 2016 hay un fallo porque el Ministerio no revela las contrataciones que nos entregaron a nosotros después de la solicitud que hicimos y eso es violatorio al principio de transparencia que impone la ley pero lo que más nos alarma es saber en qué momento nosotros podemos deslindar deslindar la figura del Presidente del candidato el Presidente Medina dijo en una ocasión que el pueblo había pagado su campaña electoral pero yo no sabía que éramos de verdad el pueblo que la habíamos pagado a través del Ministerio Administrativo de la República Dominicana esto tiene que ser investigado porque tenemos las pruebas las evidencias que nos otorgaron y estamos solicitando que esa comisión verifique la legalidad de esos contratos y no saben por qué lo estamos haciendo aquí no para molestar porque el PRM sometió una denuncia en el 2016 cuando Llobado Santana renunció a la campaña de Daniel Medina y se fue a enfrentar a la justicia y el Ministerio Público no lo ha dado seguimiento porque la sociedad se sometió a una denuncia el año pasado y el Ministerio Público no lo ha dado curso y porque la responsabilidad de nosotros es fiscalizar el buen ejercicio y el manejo de esos fondos y estaríamos hablando de prevaricación de asociación de malhechores y de ilegalidades que estamos dando la oportunidad a este misilio que investigue de manera responsable porque alguien alguien tiene que transparentar el dinero y el financiamiento en las campañas electorales en la República Dominicana que no pueden seguir siendo pagados con el dinero de los más pobres y de los que cumplen con el deber de pagar impuestos en nuestro país muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.